Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar qué es lo que deben de hacer en caso de que hayan hecho una compra y quieran un reembolso porque no les funciona la aplicación o porque no era lo que esperaban. También les voy a enseñar qué es lo que deben de hacer para cancelar una suscripción. Les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal, se suscriban, le den like a este video y activen la campanita para que cada vez que yo subo un video, YouTube se los notifique. Bueno, primero vamos a ver cómo se cancela una suscripción. La manera en la que funcionan las suscripciones es que van a estar renovando automáticamente hasta que canceles. Tomen en cuenta que al momento de cancelar la suscripción, la vas a poder seguir usando hasta que te llegue la siguiente fecha de facturación. Así que no te preocupes si todavía te sigue dando acceso a usarla, ya que como el pago ya estaba hecho, puedes usarlo durante el periodo de tiempo que queda, porque si te deja acceder a él, quiere decir que aún tienes disponible cierto periodo de tiempo. Y en caso de que canceles la suscripción en el periodo de prueba, vas a perder acceso al contenido a partir de ese momento. También toma en cuenta que si te suscribiste a una versión de prueba gratis o con descuento y no quieres renovarla, tienes que cancelarla al menos 24 horas antes de que finalice el periodo de prueba. Para cancelar la suscripción, vamos a entrar a los ajustes. Te vas a ir a la parte de arriba y vas a seleccionar donde dice tu nombre. Vas a elegir donde dice suscripciones. Y en la primera parte, aquí te muestra las suscripciones que están activas. Como pueden ver, aquí yo tengo activado Apple One, pero me aparece aquí también Apple TV, Apple Arcade y suscripción de Apple Music. A mí me aparece doble porque anteriormente lo pagaba mensual, pero aquí dice que a partir del 12 de enero del 2021 se va a hacer la renovación automática de esta suscripción. Para cancelarla, la vas a seleccionar y aquí me muestra el pago que se hace al mes. Y aquí me da la opción de cancelar este periodo de prueba, que es gratuito. Y en la parte de abajo dice que si cancelo voy a perder de inmediato el acceso a Apple TV y al resto de la prueba gratuita y que no lo puedo reactivar porque es una prueba. Que esto es lo que les mencioné anteriormente. Al ser un periodo de prueba, se pierde el acceso a esa suscripción en ese momento. Aquí lo único que debes de hacer es seleccionar cancelar y con eso ya se te va a cancelar la suscripción. Si no regresamos y entro a Apple One, aquí me aparece diferente porque al que me metí de Apple TV es un periodo de prueba que es gratis. Con Apple One ya estoy en la suscripción y aquí me aparecen las dos suscripciones que están disponibles, que es el individual y es el familiar, que yo estoy en el familiar. Aquí en la parte de abajo me aparece elegir servicios individuales en caso de que ya no quiera el paquete completo y solo quiera una suscripción. Por ejemplo, Apple Music. Aquí me hice un servicio 49 pesos al mes y mantener Apple One. Y si selecciono cancelar Apple One, aquí me pregunta si quiero mantener algunos de estos servicios. Aquí ya nada más lo que debes de hacer es confirmar que quieres cancelar y con eso ya no te va a llegar el cargo. Y si aún tenías tiempo disponible del pago de la última facturación, vas a poder seguir usándolo hasta que finalice la fecha hasta la que se había hecho el cargo. Por ejemplo, si yo lo cancelo, lo voy a poder seguir usando hasta esta fecha que decía aquí, que es enero 12 del 2021. Si lo cancelo hoy, todavía tengo algunos días para seguir usándolo. Y todo esto también lo puedes hacer desde la App Store. Si entramos y nos vamos a la parte de arriba donde está la foto, aquí también nos muestra suscripciones. Aquí nos muestra la misma información que vimos en los ajustes, así que lo puedes hacer donde tú prefieras. Y aquí arriba de suscripciones nos muestra las compras. Aquí me muestra mis compras y si entramos me muestra todo lo que he comprado y dice no en este iPhone, que esto ha sido en otros dispositivos que tengas ligados con tu cuenta de iCloud. Y abajo de mis compras me muestra las compras de la familia, que aquí me muestra también todas las compras de familia. Y si quieres pedir un reembolso por alguna aplicación o juego, vas a entrar a la página que te está apareciendo en la pantalla. Se llama reportaproblem.apple.com, que el enlace se los voy a dejar en la descripción del video. Vas a ingresar tu Apple ID y tu contraseña y aquí, como pueden ver, nos aparecen todas las compras. Voy a seleccionar Path Royal y aquí me dice en elegir problema, dice me gustaría solicitar un reembolso, no lo recibí, la app no funciona, no utilice esta compra. Aquí nos salen varias opciones, pero la que vamos a seleccionar es me gustaría solicitar un reembolso. Listo. Una vez que seleccionas solicitar reembolso, describes el problema por el que necesitas el reembolso de esta aplicación o de este juego y ya nada más seleccionas enviar. Y si nos vamos aquí a la parte de arriba, en las tres rayitas. Aquí puedes ver información más detallada y el costo de las aplicaciones que has comprado. Por ejemplo, si selecciono facturas, aquí me muestra el costo de las aplicaciones que he descargado, la fecha. Por ejemplo, aquí me aparece Path Royal. Por ejemplo, en Clash Royal, si selecciono factura, me muestra toda la información y el cargo que se hizo a mi tarjeta. Aquí puedes ir revisando las aplicaciones o juegos que has comprado. También te aparece la fecha, el costo. Aquí puedes ver toda la información. Nada más toma en cuenta que si pides un reembolso y el cargo aún te aparece como pendiente, no vas a poder solicitar el reembolso. Espera a que se ha procesado el cargo y luego ya lo solicitas de nuevo. Bueno amigos, esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios. Y si les ayudó este video, no olviden dejar su like, su suscripción al canal y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.